Muy buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale Ya tenemos disponible la nueva actualización 16.30 Y como siempre que tenemos nuevo parche pues os traigo todos los cambios más importantes de este nuevo parche 16.30 Deciros que el tamaño de la actualización no es muy grande, creo que máximo os pesará 2 GB y pico Y bueno gente, como siempre antes de empezar y mostrados todas las cositas más importantes Código del canal RoyaleScon2SYT por si queréis hacer alguna compra a la tienda de Fortnite Si te ha gustado el vídeo y te ha sido de ayuda toda la información pues deja un pedazo de like, suscríbete al canal y comparte el vídeo Pues bueno gente, como siempre os traigo las notas del parche de esta nueva actualización 16.30 Ahora mismo vamos a ver todas las cositas más destacadas de esta nueva actualización Tenemos los nuevos desafíos de la aguja con los que vamos a poder estar desbloqueando ya definitivamente el estilo de Raz Tenemos una nueva arma exótica, concretamente un nuevo arco inestable Arco impredecible, tendremos nuevos modos de tiempos limitados Y han añadido, bueno, varias armas de esta temporada en el creativo También tenemos mejoras en el inventario Ahora podremos mantener el botón de inventario con un objeto fabricable en la mano Para pasar directamente a la pestaña fabricación y oprimir, aceptar Y también gente, atentos porque tenemos una nueva novedad que es el tema de inspeccionar elementos Que ahora vamos a ver los detalles exactamente, vale, las estadísticas de las armas y los objetos Bueno gente, ahora mismo estáis viendo la nueva arma exótica, el nuevo arco inestable Lo más probable es que lo venda la personaje NPC de Raven Pero pronto subiré el vídeo con todas las ubicaciones Atentos porque también se han añadido todas estas nuevas armas Algunas como por ejemplo las armas del Mandalorian son para el modo de tiempo limitado Del modo del Mandaloriano Pero atentos porque tenemos una nueva arma mítica Concretamente este arco que se llama el arco explosivo de Raz Desde el día de hoy ya lo podemos estar encontrando por el mapa de Fortnite Así que otro nuevo arco También tenemos nuevos NPCs Concretamente todos estos que son básicamente futbolistas Y con los que tenemos que estar interactuando con las nuevas misiones de La Aguja También tenemos ya definitivamente el nuevo La Delta de Batman Este sería la segunda recompensa, o sea el segundo cosmético exclusivo Que vamos a poder estar consiguiendo al comprar el segundo cómic de Batman por Fortnite.0 Y atentos porque se ha filtrado que la ubicación para la Bat Cueva Se encontraría justamente en esta islita que os estoy mostrando por aquí Por debajo de la ubicación de Industrias Inodoras Bueno gente como siempre que tenemos nueva actualización Pues se han filtrado muchísimos cosméticos Que van a ir apareciendo a lo largo de los próximos días en la tienda de Fortnite Ahora los vamos a ver todos y cada uno de ellos Pero súper importante que sepáis que desde el día de hoy Pues vais a poder estar desbloqueando ya la skin oculta de esta temporada La skin de Neymar Jr. Ya de hecho hacía bastantes días que se nos había filtrado Juntamente con todas las misiones Todos los desafíos que nos van a aparecer en el mismo día de hoy También tenemos nuevos packs, nuevos lotes de taquilla Que muy pronto van a aparecer en la tienda de Fortnite Algunos de ellos son nuevos Como por ejemplo el primer lote que estaríais viendo El lote de estas hamburguesitas y tomates Pues bueno atentos porque este sería un nuevo lote de caballeros de la comida O algo así Este lote pues va a aparecer pronto en la tienda de Fortnite Y van a aparecer estas tres skins Que son tres skins totalmente nuevas Aparte también tenemos un nuevo lote de taquilla de Justin Jefferson Que atentos porque cuando llegue a salir este lote Que concretamente aparecería el próximo 28 de abril del 2021 También va a aparecer este nuevo baile Que se llama Get Ready De hecho ayer mismo os subí el vídeo filtrando este nuevo baile Que está muy pero que muy guapo Es este de aquí Y es un nuevo baile transversal de la serie de ídolos Que muy pronto llegará en la tienda de Fortnite Lo más probable es que cueste 500 pavos Así que bueno por aquí estaríais viendo este nuevo bailecito Así que bueno gente visto esto vamos ahora a ver nuevas skins Nuevos estilos Atentos porque esto es bastante interesante Todos los que tenían la skin de desenfreno Pues van a recibir estos estilos totalmente gratis Si no pues tendréis que esperaros a que aparezca en la tienda Estos serían los nuevos estilos Y atentos porque si sois propietarios de la skin de desenfreno Nos van a regalar atentos esta mochila que estáis viendo Justamente esta de aquí Que también nos serviría de pico Así que nos van a regalar un pico y una mochila Totalmente gratis para todos los propietarios De la skin de desenfreno Así que esto es algo bastante bastante interesante Y que al menos yo no esperaba para nada Aquí tenemos una nueva skin de Jules Esto va a parecer como nueva skin en la tienda de Fortnite Es la skin de Jules armada Aquí también tenemos otra nueva skin Que sería el Velociraptor Pues bueno caballero La verdad es que se ve bastante bastante guay No es un estilo adicional Es una nueva skin Perdóname ahora mismo no sé por qué Os he vuelto a mostrar la Jules armada Pero bueno vamos a ver otra nueva skin Concretamente esta La skin del club de Fortnite Del pack del mes de mayo Que de hecho ya ayer mismo os subí el vídeo también Con todas las ventajas Y como sería esta nueva skin Pues ya se ha filtrado Ya está dentro de los archivos del juego Y preparada para salir dentro de muy poquito Cuando finalice este mes de abril Aquí tenemos otra nueva skin Esta skin trae bastantes estilos Se ve bastante guapa esta skin Creo que en total tiene unos 4 estilos Y obviamente esta skin también aparecerá En la tienda de Fortnite Muy pronto Bueno gente y ahora vamos a ver Algunas de las recompensas Que vamos a poder estar consiguiendo Con los desafíos de Neymar Jr Obviamente vamos a poder estar desbloqueando La skin, el pico, el ala delta Muchísimas cosas Pero estas también serían Algunos cosméticos bastante simples Que vamos a estar desbloqueando Mediante estos nuevos desafíos Ahora mismo gente os estoy mostrando Los bailes filtrados Que llegarán dentro de muy poquito En la tienda de Fortnite tenemos varios bailes interesantes Bueno este concretamente es el gesto integrado de Neymar Este es el de Get Greedy Así que bueno de momento Filtrados han aparecido un total de 3 bailes Pero lo más probable es que Hayan bailes pues encriptados Y que aparezcan también Pues en los próximos días Atentos porque se ha actualizado también El lote de Marshmallow Así que lo más probable es que En esta misma semana O en los próximos días Acabe apareciendo en la tienda Del Fortnite Y bueno aquí estaríais viendo Todo el pack Todos los cosméticos Del nuevo pack Del club de Fortnite Del mes de mayo Aquí estaríais viendo Todos y cada uno de estos Cosméticos nuevos Que vamos a poder estar consiguiendo Si queréis saber más información Pasaros por el vídeo Del nuevo pack Que subí En el día de ayer Y por último gente Deciros que El próximo día 28 de abril Se va a celebrar La nueva copa De Neymar Junior Y atentos porque Todos los que participéis Vais a poder estar Pues consiguiendo Un emoticono Concretamente El emoticono Que aparece La skin de Neymar En su versión primal Con una pelota Este sería el emoticono As del giro Simplemente Con obtener 8 puntos Así que Es una meta Bastante bastante fácil Con el que vais a poder Estar consiguiendo Esta recompensa Esto El próximo día 28 de abril Así que bueno gente Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Y toda la información De ser así Pues ya sabéis Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Un saludito Y que seáis muy felices Chao